Soy Maripaz Herbera, soy mujer, soy artista visual, soy hija, soy hermana, soy madre, soy sorora. Desde muy pequeña me ha gustado el arte, me intrigaban sus formas y buscaba el mensaje oculto en cada obra. Pensaba que el arte consistía en descifrar historias, en develar lo oculto y así obtener el tesoro del mensaje. Y sí, hay un mensaje. El arte tiene una función social, un compromiso, un propósito, un grado importante de incidencia. Hoy el arte feminista es político y tiene un objetivo, el de llevarnos hacia una transformación. Una experiencia artística nos puede llevar hacia la acción, hacia la reflexión, a tomar responsabilidades dentro de la sociedad y sobre todo nuestro compromiso con ella. Me preocupa lo que vivimos como país, la violencia de género, su normalización y los feminicidios. Siento una gran responsabilidad de ser mujer y estoy en la búsqueda de acciones que buscan modificar comportamientos equivocados, opresivos y violentos. LG es una propuesta que habla de la libertad. Son pinturas en acrílico con hoja de plata y son la representación de este vuelo que habla de la libertad, de la igualdad, de una lucha por la paridad que ha costado años, sangre, lucha y solidaridad entre mujeres. Vuelos de aves, vuelos que muchas ocasiones han sido tuncados. Perséfone consiste en una serie de vestidos tejidos, de cintas perimetrales, material que ya de por sí tiene una fuerte carga simbólica. Peligro, no pasar, precaución. Estos vestidos que representan a las mujeres que hoy ya no están con nosotros por ser víctimas de violencia. Cada vestido es diferente, cada uno tiene una forma, un diseño que lo hace único. Las mujeres desaparecidas no son un número, son Laura, Maribel, Rosa, Beatriz. Esta instalación comienza con una historia mitológica, la de Perséfone. La leyenda cuenta que Hades raptó a la diosa de la primavera para llevarla consigo hasta las profundidades del inframundo. Cuando Perséfone fue llevada a los infiernos, las flores se entristecieron y murieron. En este contexto, la respuesta al tema de la violencia sobre la mujer por parte de las prácticas artísticas es una acción necesaria para acceder del espacio privado al público, del espacio silenciado al visible, para conseguir que la discriminación pase de ser un problema personal a un problema social estructural. Es denunciar cualquier forma de violencia y comenzar a establecer nuevos diálogos. La experiencia ante la violencia resulta ser tan traumática que no puede ser completamente asimilada. La analogía, la metáfora, la alegoría y otras formas de representación transforman este trauma y posibilitan su reconocimiento individual y colectivo. La reducción de la violencia contra las mujeres se ha convertido en una de las prioridades de las políticas de desarrollo y los planes de acción humanitario de todos los países. Necesitamos un gran esfuerzo para garantizar los derechos de las mujeres y las niñas a vivir una vida libre de violencia. Persephone es una experiencia personal, un imaginario simbólico creado para practicar la sororidad que consiste en la compasión, en la empatía, en la ayuda, en el ser hermanas. Gracias por ver el video.